Recordando los grandes temas de antaño Soy soltero, soltero Y a los casados les tengo compasión Soy soltero, soltero Y a los casados les tengo compasión Porque no quiero problemas con mujeres Porque no quiero maldito, yo me quedo solterito Porque prefiero la vida muy tranquila No consiento que me griten, yo no quiero compromisos A mí me gusta querer a las mujeres Ser rulles o morenas, riqueño o pelirrocas Pero cuando me dicen del casamiento Yo les digo cualquier cosa si se pone peligrosa Soy soltero, soltero Y me gusta ser libre como soy Soy soltero, soltero Y a los casados les tengo compasión Soy soltero, soltero Ay, me gusta ser libre como soy Soy soltero, soltero Y a los casados les tengo compasión Ahora Ay, ay, Gutiérrez A ver, Pidanito con la orquesta Soy soltero, soltero Y me gusta ser libre como soy Soy soltero, soltero Y a los casados les tengo compasión Soy soltero, soltero Ay, me gusta ser libre como soy Soy soltero, soltero Y a los casados les tengo compasión Soy soltero, soltero Dijo vega Música 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 Soy solterito como mi afán ¡Sale viejo! Ahora, ahora Se va a aplaudir, se va a aplaudir Todo el mundo contento Muchísimas gracias